Tras pasar la noche en Chosica, dirigiendo la distribución de ayuda humanitaria en la zona afectada, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, llegó a Santa Eulalia, llevando ayuda a los damnificados. De esta manera, el burgomaestre se convirtió en la primera autoridad en llegar a Pomaticla, zona que también resultó afectada por la caída de Huaycos, pese a que no se encuentra en la jurisdicción de Lima. Esto es más allá de un límite, porque eso tiene una continuidad urbana prácticamente con Chosica. Yo creo que aquí hay algo mucho más fuerte y mucho más grande, es decir que todos somos peruanos, todos somos hermanos. Y yo no entiendo ser indolente cuando estoy viendo que hay dolor en mi vecino. Por eso lo estamos haciendo, por eso estamos trabajando. El alcalde, acompañado del subgerente de defensa civil de la comuna limeña, José Fernández, dirigió el reparto de las carpas, camas plegables, colchones, frazadas, bidones de agua y kits de alimentos para las personas afectadas. Posteriormente, la autoridad de DIL se desplazó hasta la zona de Cachahuacra y recorrió casa por casa para distribuir la ayuda humanitaria. Informó que maquinaria pesada del municipio colabora con la remoción de escombros y rehabilitación de las vías en Chosica, y que en el lugar continúa la atención a los heridos a través de las ambulancias y módulos de Solidaridad Salud.